Preocupa la salud de Andrea Legarreta. ¿Por qué? Hace unos días, la presentadora reveló que padece la enfermedad púrpura que le impide tener una buena coagulación en la sangre, lo que le provoca moretones en el cuerpo. Y aunque ha habido muchos rumores y especulaciones sobre el tema, la conductora compartió que se está recuperando. En el día a día voy mejorando, que estoy produciendo muy bien mis plaquetas, que los niveles de sangre que me han tomado seguido van súper bien. Guiar y dije, bueno, sorry for you, mulato. ¿Tú conociste a Yannick San en un hotel donde él trabajaba? Cada vez que voy a Cuba me hospedo en ese hotel. ¿Y cómo fue ese momento?